Sí, bueno, una alegría. La verdad que hay una demanda muy importante. Tal vez esto de estar en casa hace que la gente se replantee qué lo puede distraer, qué actividad puede distraerlo y qué actividad, aparte de distraerlo, le genera un pequeño producto. Bueno, la huerta en la casa, indudablemente, parece que así lo es. Mucha gente lo ha reconsiderado. Están trabajando con huertitas en maceta, con huertas verticales, aprovechando los caños de PVC. Así que esta semilla llegó hoy acá a Libertador. Es de la temporada otoño-invierno. Si bien es semilla que está a granel, para que la gente se quede tranquila, va a haber la semilla en kit, como ellos la suelen conocer. Pero eso, bueno, seguramente después de esta cuarentena vamos a poder acceder. Pero aún así, la idea es que con la gente de acá, del municipio de Libertador, tanto los chicos que trabajan en el camping, como los chicos cuando se reintelan, los chicos del SIC, vamos a fraccionar para poderles entregar a las familias, no es cierto, armarles un kit en base a las semillas que tenemos, que es la colección completa, para que ya puedan, la semana que viene, que vamos a hacer conocer los turnos, porque vamos a poner días y horarios, bien puntuales, para que no se brome la gente y no vengan como cuenta gota. Así que lo importante es que la semilla está. Ya vamos a ver si podemos hacer algunos talleres virtuales, como para poder llegar a la gente, asesorándolos, porque no deja de ser importante, mucha gente que incursiona en esto sin conocimiento, entonces por ahí es bueno que tengan un acompañamiento de alguna manera, de algún sector. Así que bueno. ¿Qué variedades hay? Bueno, la temporada nuestra, otoño y miño, se caracteriza mucho por las verduras de hoja y algunas legumbres. El tema, tenemos haba, tenemos arvejas, que por ahí en esta zona no es tan requerida, pero sí, tenemos acelga, tenemos lechuga, tenemos espinaca, dentro de las hortalizas de raíces tenemos zanahoria, tenemos berenjena, también, berenjena, perdón, tenemos remolacha, también tenemos cebolla, semilla de cebolla, semilla de puerro, entre las más destacadas. Así que bueno, la gente puede acercarse, ya a partir de la semana que viene, a través de los medios de comunicación, seguramente será el tuyo, vamos a anunciar los días y los horarios, porque no van a ser todos los días tampoco, para que se puedan acercar y empezar a retirar la semillita de acá. ¡Gracias!